Mes de la Patria, natalicio de Juan Pablo Duarte. Aquí les compartimos esta plantilla para que la puedan utilizar en Canva. Solamente debe de cambiar el ahora, el lugar, la fecha y esa bandera que tiene en el fondo. Puede poner ahí el logo de su centro educativo. Si está competiendo el curso con nosotros, la pondremos en el curso. También la pondremos aquí debajo en los comentarios de YouTube. Ahora, ¿qué pasa? Esta plantilla muy bien, Francis, pero ¿y qué escribo? ¿Cómo lo escribo? Bueno, pues vamos a ChatGPT, que también le compartiré este prompt que voy a pegar ahora, para que pueda recibir las directrices, para crear una invitación bien chula, bien bonita, para los padres, madres y tutores de su centro educativo, para que les acompañen en este acto. Vamos a darle clic para ver qué nos genera con este prompt. Automáticamente le damos clic y comienza a hacernos una invitación especial. Perfecto, con todas las directrices, pero ¿qué pasa? A mí me gusta que tenga emoji. Entonces voy a agregarle al prompt lo siguiente. Agregar emoji. Vamos a ver qué nos lanza. Ok, solamente veo que me pone un emoji. Yo quiero más emoji para ser mi invitación un poquito más atractiva. Entonces, en este caso, hago lo siguiente. Agregar emoji. ¿Dónde? En todo el texto. Para que lo ponga en todo el texto, no un solo emoji. Y automáticamente nos genera excelente. Vean qué bonito. Esa invitación la enviamos a los padres, madres y tutores. El nombre de la escuela, podemos poner nuestro nombre. No sé por qué no puso mi nombre, pero más adelante lo pondrá. Espero que este video les haya gustado mucho. Ahí está la invitación con la imagen que le enviamos en Canva. Bueno, pues una chulería. Nada, maestros, like, compartir y si les gustó este contenido, suscríbanse al canal e inviten a otros a participar con nosotros en este curso. Bye, bye.